Y este miércoles 10 de mayo se llevó a cabo el primer banquete de mariachis en la escuela secundaria Heritage High School de Rogers, donde los estudiantes presentaron una hora de música mariache en vivo. Entre las canciones se entonó Viva México, Caminos de Michoacán y Como la Flor. Padres de familia y miembros de la comunidad se hicieron presentes para celebrar el talento de cada uno de los integrantes del grupo, al igual que para celebrar y honrar a los estudiantes de último año que se gradúan en las próximas semanas. Para despedirnos de Noticias Arkansas les presentamos un pequeño video de una de las canciones. Veamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Enhorabuena por el talento de estos chicos que sin duda alguna resalta en nuestra cultura y ponen en alto el nombre de los latinos en esta escuela.